¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias Pastor Humberto, gracias Pastora, gracias Junta Directiva y gracias por el honor que nos dieron anoche también, nos sentimos muy honrados. ¿Cuánto dicen gracias Señor por ese honor? Gracias Pastor. Bueno, estoy aquí delante de ustedes por 30 minutos y quisiera aprovechar este tiempo de una forma muy especial. Yo soy tercera generación de cuadrangulares, mi abuelita, graduada del Instituto Bíblico, mi mamá también, pastora. Yo venía aquí cargándole la Biblia a ella, siendo su chofer y gloria a Dios que Dios me llamó para servirle y me siento muy, muy feliz y muy honrada. Y cuando estaba allí estaba pensando, Ilia, tú eres un ejemplo de lo que van a ser los hijos de ustedes. Amén. Sus hijos serán predicadores, ungidos con el poder de la palabra del Señor. Una generación que se levantará si Cristo no viene antes, porque Maranata, Cristo viene pronto. Oh, gloria a Dios. Ha habido tres impactos fuertes y poderosos que yo recuerdo del Espíritu Santo en mi vida. Momentos que me ha arrebatado yo en oración. La primera de ellos a mis 12 años. Cuando yo veía que todos mis demás compañeros o amiguitos, amiguitas eran bautizados con el Espíritu Santo y yo no. Y me acuerdo que hablaban en otras lenguas, me decían, ¿tú quieres hablar en lenguas? Sí, repite aleluya hasta que se te trabe la lengua. Y yo lo hacía, aleluya, 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 y se me traba. No hablaba en lenguas. Me acuerdo estar arrodillada en la iglesia de Cayecú a mis 12 años y Clark, ¿cuántos se acuerdan de Clark? Oye, pura gente nueva. El hermano Clark era el secretario de Cayecú, un moreno, alto, moreno, ¿no? Y entonces él me decía, ¿cuándo te vas de aquí, Chimbi? Ya tú tienes que irte, Chimbi. Pero yo estaba a la búsqueda del Espíritu Santo. Y esa noche recuerdo que regresé a mi casa después de ir a Cayecú y le dije al Señor, mi hermana estaba al lado, en su cama, yo en mi cama. Y le dije, tú has bendecido a todo el mundo y a mí no me has bendecido. Tú has bautizado a todas las personas que conozco y a mí no me has bautizado. Y le dije, si tú no me bautizas, quiere decir que tú no existes. Y en ese momento yo sentí que me empujaron de la cama, literal. Caí de la cama y cuando yo iba dando la vuelta así, ya iba hablando en otras lenguas. ¡Uhú! El Espíritu Santo de Dios me había bautizado. ¡Eso es poderoso! La segunda vez estaba yo, era buscadora de tesoros, me gusta mucho la historia. Y pasaba horas buscando tesoros con mapas y con un detector de metales. Todavía me gustan los tesoros. Y pasaba buscando hasta que un día el Espíritu Santo me da un sueño. Y me enseña unas cataratas y me dice, tú ves ese chorro, Jesús me dice, así y más correrán ríos de agua viva de tu interior. Y hasta ahora el gozo de Jehová ha sido mi fortaleza. La tercera vez. Fue hace como un mes. ¡Ay! Voy a tratar de decir esto sin emocionarme mucho. La tercera vez, yo estaba en mi casa y dije, Señor, ya te puse emisoras, ya te tengo canal de televisión, pero no me has dado un templo fijo. Y dije, ya en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Ya quiero el templo fijo, Señor. Y estaba en una lucha, peleando ese templo. Amados hermanos, el viernes pasado firmé la compra del lugar donde estamos nosotros. Un local de 2.400 metros cuadrados. Denle la gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Dios es bueno! ¿Qué es lo que quiero decirte? Estamos hablando de la persona, del Espíritu Santo. Y esto es poderoso porque hay cosas que uno ve de la vida de otros y uno dice, yo quiero eso. Y yo quiero en mi corta relación que tengo, por no decir profunda, decirle algunos puntos que yo he aprendido del Señor. El Espíritu Santo de Dios fue un regalo de Dios para nosotros. ¿Para qué nos dio el Señor el regalo del Espíritu Santo? ¿Para qué? El Espíritu Santo de Dios fue entregado a ti para empoderarte. Para que tú seas el embajador del reino de Dios aquí en la tierra. Diga conmigo, yo soy el embajador, la embajadora de Dios. Yo soy el embajador, dígaselo a alguien. Yo soy el embajador de Dios. El embajador, la embajadora. Para establecer el reino de Dios. Para empoderarnos, darnos poder para que nosotros podamos hacer las mismas cosas que el Espíritu le dio a Jesucristo. Y Él dijo, aún mayores y harán ustedes, porque yo voy al Padre. Él te lo dio para empoderarte. Yo crecí viendo milagros. Mi madre, los que la conocieron, la pastora Telma Rivera de Carrera. Una mujer de fuego. Poderosa. Yo no le llego ni a los tobillos a mi mamá. Y yo crecí viendo milagros. Pero cuando comencé el ministerio, los hermanos se sanaban de dolores de cabeza. Y ya. Hasta que yo le dije, esto no tiene que ver con mi mamá. Esto tiene que ver conmigo. Y le dije al Espíritu Santo, yo quiero ver tus obras moviéndose en mi vida, en el ministerio. Porque esto no es solamente a distancia. Es personal. Es una relación personal con el Señor. Y empecé una campaña de oración. Oración, oración, oración. Úsame. Quiero que tú uses mis manos, mi boca. Úsame. Y se murió una persona que llegó a la iglesia. Ayer me daba risa el pastor que decía exactamente la misma cosa. Se murió una católica que llegó a la iglesia por primera vez. Y ella se murió en la parte de atrás cuando de repente a mí me dijeron, hay una persona muerta afuera. Yo dije, ay Dios mío. Y ahora ¿quién podrá salvarme? Fui allá. Ahí estaba mi mamá con vida todavía. Y entonces cuando vimos a la persona, algunas enfermeras le tomaron el pulso. Y ya llevaba como, quizás como 20 minutos, media hora, muerta. Y nadie se había dado cuenta. En ese momento, amados, fue el Espíritu Santo y yo. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Padre Jesucristo. Llamé a todo el mundo. Dije, Señor, ahora echamos fuera el espíritu de muerte. Y invocamos la presencia del Señor. Y reclamamos vida para esa mujer. Y esa mujer sigue viva hasta el día de hoy. Dios la resucitó. Él la resucitó. Él es capaz de hacer maravillas. Solo está buscando personas que anhelen su presencia. Que le crean al pie de la letra lo que Dios dice. Si Él lo dice en su palabra, así es. Y se va a cumplir. Y si Él te ha llamado. Dios no te ha llamado por equivocación. Tú no estás allí en ese puesto porque alguien te nombró. Tú estás allí porque el Espíritu Santo de Dios te escogió para esta época. Para esta hora. Propósitos. Para empoderarte. Claro, hay que pagar un precio. El precio de la dedicación. De dejar a un lado las redes sociales. Dejar a un lado Netflix. Dejar a un lado tanto. Ver lo que Dios quizás está haciendo con otra gente. Y fijarnos lo que Él quiere hacer con nosotros. Buscar ese rostro del Señor. Para eso vino el Espíritu Santo. Para empoderarte. Para ayudarte. En nuestras debilidades. Cuando nosotros decimos no puedo. El Espíritu Santo nos ayuda. Quizás ninguno de nosotros a lo mejor tuvo un papá empresario. Yo tampoco lo tuve. Mi papá trabajaba para una aerolínea. Y yo hablaba con mi primo. Le decía en nuestra familia. No había nadie aguerrido de empresas. Así que yo me parezco mucho a ustedes. No tenemos quizás alguien en la casa. En la familia. Pastor. Que pueda. Que nos enseñó. Modelado. Un negocio. O como ser echado para adelante. Así que quizás la mayoría. Somos tímidos. A lo mejor la mayoría nos quitamos. Y decimos que otro vaya. Pero el Espíritu Santo. Quiere capacitarte. No eres tú. No soy yo. Es la gracia y el favor del Espíritu de Dios. Sobre tu vida. Dale ese aplauso al Señor. Y créalo. Créalo. Para eso vino Él. Para empoderarte. Para cambiar tu mentalidad. La Biblia dice. Cosa que ojo no vio. Ni oído yo. Ni ha subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Y cuántos de ustedes aman al Señor? Cosas grandes tiene el Señor para tu vida. Cosas grandes. Algunas personas dicen. Pero esto es muy motivacional. ¿Acaso Dios no es motivacional? Él no es el que te dice que Él te ha puesto a ti por cabeza y no por cola. Arriba y no abajo. Yo no he visto nada más motivacional que eso. Él es tu pastor y nada te va a faltar. Gloria al Señor. Señor, el Espíritu Santo es maravilloso. ¿Y para qué vino el Espíritu Santo? No solamente para empoderarnos. Sino que aquí está el punto clave que quiero compartirles. Cristo Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Él no vino para que nosotros podamos tener una casa, un carro, una buena jubilación. Él no vino para eso. Él vino para salvar a los que están allá afuera. A la gente que está allá afuera. Para eso vino Él. ¿Para qué nos capacitó el Espíritu Santo? ¿Nos capacitó a nosotros para qué? Para ir y ganar a los que están allá afuera. Muchas iglesias, y yo admiro a pastores, pero me he dado cuenta que muchas iglesias solo piensan en la membresía que tienen hace décadas. En la gente que tienen allí en la iglesia. Y gloria a Dios, nosotros nos gozamos con lo que Dios te ha dado. Pero ¿y qué pasa con la gente que todavía no ha conocido a Cristo Jesús? Si ningún convertido pasa adelante, tenemos que doblar rodillas y humillarnos ante el Señor y pedirles perdón. Nuestra fundadora, Amy Simple McPherson, hacía lo que fuera para ganar un alma. Y eso fue su historia, pero tiene que ser la tuya y la mía también. Hay mucha gente, si nosotros no le hablamos a las personas de Cristo Jesús, se van a ir al infierno. Familia tuya, familia mía, si no cambian su estilo de vida, se van a ir al infierno. Y yo no quiero aguantar la vergüenza delante del Padre cuando pasa en la película y diga el Señor, ¿tú hubieras podido salvar a esa gente? ¿Pero qué hiciste para ganar esas almas para Cristo? Centro Cristiano no tiene un secreto. Lo único es la pasión por las almas que Dios me ha dado en el corazón. Pasión por las almas. Cuando llegamos a la iglesia, éramos poquitas personas, mi familia, yo, dos, tres personas más. Y comenzamos la iglesia. Y entonces llegamos a 50. Cuando llegamos a 50, le digo yo a los hermanos, vamos a mudarnos. Y me dice una persona, ¿para qué, pastora? Pero si estamos contentos aquí. Digo, porque aquí no hay lugar para nuevos. Y nos fuimos y contratamos un lugar de las asambleas de Dios para 200 personas. Éramos 50 solamente. Y yo le dije a la congregación, vamos a ir a ganar almas para Cristo. Vamos a salir y todo el mundo trae a alguien. Yo comencé algo que se llama caminatas de oración. Me iba por todo el lugar donde estaba, me iba a los moles en ese tiempo a orar. Persona que me pasaba al lado, Señor, te pido a esa persona, tráela, tráela, gánala para Cristo. Y el Espíritu Santo fue añadiendo. Cuando llegamos, llegamos a 200 personas. Y quiero decirte que hay topes, en el ministerio hay topes. Si tú estás con una iglesia de 50 personas, tú dices, llegué a mi tope. No. El Espíritu Santo quiere ayudarte para romper topes. Amén. Esos topes pueden ser rotos. Llegamos a 200. En 200 hay un tope. Y no avanzábamos. Yo dije, vamos a dividir la iglesia. Ya no cabemos. Vamos a dividir la iglesia. Y simplemente le dije, 100 hermanos vienen a primer culto y 100 hermanos al segundo. La gente que llegaba a la iglesia en esa época y veía 100 sillas vacías, decían, oye, pero esta iglesia está vacía. Y a mí no me preocupaba lo que la gente decía. Yo le decía a las personas de la misma iglesia, cuando me decían, la iglesia está vacía, no está vacía. Estamos en crecimiento. Estamos en crecimiento. Si las sillas están llenas, ¿dónde están los lugares para la gente que el Espíritu Santo va a traer? Póngase a pensar eso. ¿Dónde va a entrar la gente? ¿Dónde van a estar? Inclusive, si nosotros nos las pasamos cantando dos horas, alabando a Dios. Llena, 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 llena. Maravilloso. Pero, ¿qué va a pensar el nuevo que está allí? ¿Cree usted que los cultos que usted está haciendo en su iglesia están con el pensamiento de ganar almas para Cristo? ¿Qué van a pensar los nuevos? Dios, esta gente, ¿para qué me invitaron? ¿Cree usted que después de aguantarse una hora allí, párense, 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 párense? Y después, una hora de la predicación. ¿Cree que ellos van a querer regresar? ¿Qué es lo que quiero decirle? Que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de Dios, enséñanos que no tengamos solo una iglesia en mantenimiento, sino en crecimiento. ¡Gloria a Dios! Dios, no son los números. Los números no nos mueven, son las almas. El ganar las almas. Cuando usted tenga, y siento el Espíritu Santo. Cuando usted tenga esa pasión, como tenían los padres de la historia cristiana. Si no me das almas, me muero. Señor, quiero almas. Señor, esta comunidad no puede seguir así. Ellos van a sus pindines. ¿Sí o no? Ellos van a sus pindines. Pero ¿por qué la iglesia no les resulta atractiva? Cuando el Espíritu Santo quiere favorecerlos, darnos de su gracia, para que la gente del mundo sea atraída al Señor. Hay que pedirle al Espíritu Santo, danos la prédica que tú quieras, la que tú tengas. Yo no me copio prédica de nadie. No me las copio. Jamás lo he hecho. Quizás al principio comencé a comprar los libros de Samuel Vila, para ver. Y le veía los bosquejos a mi mamá. Pero ahora es, ¿qué quieres tú que yo hable? ¿Qué necesita el pueblo? Y ahí está el asunto. Va a tomar sacrificios. Cada uno de nosotros es diferente. Pero de que Dios quiere salvar almas. Dios quiere salvar almas. Y Él te va a usar a ti. Pero hay que pedirle a Dios que nos embarace de esa idea, Señor. Necesito ser usado por ti para ganar almas. Y si usted lo hace, créame, el Espíritu Santo va a añadir cada día los que han de ser salvos. Él va a añadir, Él va a sumar esas personas. Y cuando nosotros veamos a esa gente venir, vamos a decir, no somos nosotros. No es mi forma de predicar, no es mi albolengo, no es, eres tú, Señor. Darle la gloria y darle la honra al Dios que vive por los siglos de los siglos. Miren, hay tantas cosas preciosas que uno puede hacer y decirle al Señor. Y Dios te va a ayudar. No hay reemplazo para la oración. No hay reemplazo para un buen estudio de la palabra de Dios. Dios, no existe el reemplazo. Nosotros necesitamos ser navegadores de la Biblia. Y una mosca, ya yo me bañé. Navegadores de la palabra de Dios. Estudiosos. Entrar, masticar la palabra, digerirla, mandarla como los animales, las vacas, traerla de nuevo. Señor, dame la revelación de tu palabra. Porque el Espíritu Santo es revelador de palabra. Él habla hoy. Dios habla hoy. Pero hay que hacerlo. No es solamente hacer la obra de Dios. Es enamorarnos de la presencia del dueño de la obra. De hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y usted me puede decir, ah, eso me lo sé. Sí, pero no estás quizás leyendo la Biblia como debe ser. Yo sé. También he estado ahí. Pero necesitamos hacerlo. Y no hay excusa para que nosotros no leamos la Biblia como debe ser. Cuando una palabra sale de parte de Dios y viene una revelación de Dios, tu vida va a ser diferente. Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted no tiene la convicción de la palabra, usted no la va a poder dar. Existe lo que dice algo en el mundo de los negocios que se llama elevator speech. Que una persona puede, tiene que aprender a decir en cinco minutos la presentación de un negocio. Tú y yo tenemos que manejar la palabra de tal manera que podamos decirle Espíritu Santo. Tú conoces al que está sentado ahí lo que necesita. Y cuando usted lo dispara, no es con espada, no es con fuerza, no es con ejército. Es con el Santo Espíritu de Dios. ¡Gloria a Dios! Porque el Señor es bueno. Tiene que ser inspiracional. Yo entendí hace años lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Misericordia. ¿Qué misericordia? Misericordia por las almas. Misericordia por las almas. Que merecen que nosotros los, le paguemos el precio de la intercesión para que vengan a Cristo Jesús. Para que conozcan al Señor. La iglesia cuadrangular se fundó en base de hombres y mujeres arriesgados por la palabra. Lloviera, tronara, relampagueara. Esto es algo que tenemos que pasarlo a nuestras generaciones. Para que ellos también aprendan. Yo vi un factor en estos días en la iglesia y lo hablé por la radio. Y dije, hay una responsabilidad que las madres de esta época tienen. Y es que después de la pandemia, muchas mamás decidieron quedarse en sus casas. Y yo estoy viendo algo, hermanos. Créame, estamos enfrentando como iglesia una situación que jamás en la vida lo hemos enfrentado. Y le dije a las madres, si Cristo no viene pronto, los hijos de ustedes, su iglesia va a hacer los juegos de fútbol, los juegos de béisbol. Pueden irse a Disneylandia, pueden irse de paseo a los parques, pero no quieren venir a la iglesia. Y esta generación, la generación que viene después de ti, esa generación, es la generación que tenemos que ayudar para que ellos crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios, pastor. Para que no se acabe aquí en Panamá ni en el mundo lo que Dios tiene para compartirnos. No podemos dejarlo pasar. Tenemos que ser intencional en lo que hagamos. Intencional. Ponerle el corazón y decir, voy a educar a la iglesia. Voy a educarla para que compartan las palabras del Señor. Dios no tiene hijos estériles. Dios tiene hijos que paren otros hijos para Él. Dios no tiene iglesia estéril. Tiene iglesias dormidas. Pero Dios quiere despertar el espíritu nuestro, como despertó el espíritu de Sorobabel. ¡Oh, gloria a Dios! Y en estas noches, pastor, hemos recibido carga. Carga, carga, pero no para dejarla allí. Sino para decir, si tú lo puedes hacer con ese hombre, lo puedes hacer conmigo también. Amén. Porque para eso fue enviado el Espíritu Santo. Y viene un tiempo de aceleramiento. Así. Un tiempo donde tú verás estas cosas como han ocurrido. Porque Dios las ha preparado. Dios está buscando gente que puedan ser recipientes de las cosas que Él quiere dar. Cuando comencé el ministerio, una de las cosas que le dije a Dios fue, lo que nadie quiere hacer, yo lo quiero hacer por ti. Le voy a explicar cómo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos pequeños todavía? Ok. Hermoso. Quizás tú has experimentado el hecho, o los demás que tuvieron, has experimentado el hecho que cuando estaban tus hijos en tu casa, tú les decías a uno, anda a botar la basura. Y te decías, ¿y por qué yo? Que lo boté otro. Ya yo lo hice ayer, ahora le toca a otro. Eso es lo mismo en el mundo empresarial. Cuando empiezas a trabajar, hay gente que no quiere hacer los trabajos. Dios está buscando gente que diga, eme aquí. Quiero pararme en la brecha. Para cumplir tus deseos, Padre. Los deseos de Dios no son iglesias grandes. Los deseos de Dios no son edificios. El deseo de Dios es que la gente que está allá afuera no vaya al infierno, sino que todos vengan al conocimiento del Padre. Dale el aplauso fuerte al Señor. Ese es el deseo del Señor. Ese es lo que Él quiere. A veces nos las pasamos. Dame, 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 dame. Y la misma iglesia, dame, 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 dame. Pero ¿cuándo? Vamos a decirle a la gente, vayan y prediquen la palabra del Señor. Vayan y tráiganlos a la iglesia para educarlos. Dios, yo no sé a quién le hablo, pero Dios va a hacer algo contigo. Amén. Dios va a hacer algo grande contigo. Si tú tienes la pasión. Dinero para Dios jamás será un problema. Jamás. ¿Usted quiere hacer la obra de Dios? Dios te va a dar el dinero que necesitas. Créame. Yo me he dado cuenta que el dinero de Dios siempre va a estar para el trabajo de ganar almas. Cuando usted tiene la comisión de ganar almas, Dios le va a sostener y proveer su ministerio. Si usted tiene sus propios planes, usted busca el dinero. Pero si usted quiere hacer el plan de Dios, Dios te va a dar todo lo que necesitas. ¡Aleluya! Todo lo que necesitas. Yo lo he vivido, pastores. Lo he vivido. Y he visto la mano del Señor Jesucristo. ¿Cómo el Señor lo hace? Le he pedido a Dios también. Señor, envíame columnas financieras. Porque el Evangelio es gratuito. Pero hacer la obra de Dios cuesta. Mire, yo no sé usted. Yo estoy viendo al apóstol Leslie apuntando. ¿Se fija? Otros grabando. Grabe, escribe porque la mente se olvida de las cosas. Y dinero para Dios jamás será un problema. Cuando a mí me ofrecieron que yo conseguí la radio Estéreo Fe. La 96.1 en Panamá. Que fue la primera emisora de radio. Por años lo alquilé. Algunas personas me decían, ¿estás perdiendo la plata? Digo, no. Yo estoy invirtiendo en nuevas almas para Cristo. Es la forma como llegar a la gente. Nos las vendieron. Y cuando nos las ofrecieron, dice el dueño, quiero un millón de dólares por esa emisora. Y digo, este hombre está loco. Un millón de dólares. Y me quedé pensando. Y me dice el Espíritu Santo, ¿acaso eso es mucho para mí? En un abrir y cerrar de ojos, Dios nos dio el millón de dólares. En un abrir y cerrar de ojos. Y no me tome mal. No estoy aquí para decirte lo que Dios, para tratar de echarme flores. No. No me estoy echando flores a mí. Simplemente el pastor me pidió, háblales y yo le quiero hablar. Que Dios es el dueño del oro y de la plata. El dueño de todas las cosas. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Pero siempre piensa, ¿qué es lo que quiere Dios? Y el corazón de Dios es dejar el infierno vacío. Que esta generación nuestra sea salva. Es lo que hace el Señor. En Chiriquí conseguimos otra emisora. Porque cuando usted empieza a hacer las cosas de Dios, Dios va a ir apuntando. Señor, quiero una emisora en Chiriquí. Y me subía al volcán Barú. Mi familia es chiricana y yo no conozco a mi familia en Chiriquí. Y me subía al volcán Barú y dije, Señor, en el nombre de Cristo Jesús reclamo Chiriquí para Cristo. Panamá para Cristo. Y los chiricanos dicen, bueno, pudimos comprar una emisora. Le dije a la gente cuando me dijeron, ¿no la quiere comprar, pastora? Yo le dije, sí, pero ahorita no tengo la plata. Nosotros la esperamos, pastora. ¿Cómo puedes pagar? Le digo, poco a poco. Dije, perfecto. Y la pagamos poco a poco. Porque dinero jamás será un problema para Dios. Amén. Ahora estamos en las provincias centrales. Y en estos días andaba por Tortí y puse la 101.1 FM. Que es de allá, está en Cerro Canajagua. Se escucha en todas las provincias centrales. Pero en Tortí también se escucha la 101.1. ¿Cómo vino esa emisora? Todavía no es nuestra. Pero un católico me llamó y me dice, pastora, no entiendo. Pero estaba orando con mi esposa y dice, mi esposa, son católicos. Que te tenemos que entregar la emisora a ti para que la administres. El Señor lo hace. El Señor lo hace. Se fija. Él está en el deseo de ganar almas. Créame, créame. Todo lo demás es muy bonito. Tener un carro, tener una bonita casa. Pero tenemos que pedirle al Señor las almas. Que usted pueda pasar por su comunidad y decir, Señor, quiero que esa gente te venga a conocer. Yo literalmente lloro cuando veo las almas. Señor, ten misericordia de Él. Ten misericordia. Úsame, que le llegue una palabra. Úsame, Señor, para traerlo. Y entre más drogadicto, borracho o adulto, el Espíritu Santo puede traerlo más fácil. Porque cuando somos débiles, somos fuertes. Oye, esa mosca, en el nombre de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero las almas, pastor, es el gemir por las almas. El gemir por las almas. El Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y hubo un silencio. Pero Isaías, usted conoce la palabra, eme aquí. Envíame a mí, Señor. Eso fue lo que Él dijo. Y Dios hoy día está buscando también, ¿quién dice eme aquí, Señor? Miren, yo sé que otras iglesias, otras denominaciones, cuando vengan la gente allá afuera y dicen, ahí están los impíos. Pero nosotros no veamos a esa gente así. Si usted los desprecia, jamás vendrán a usted. Amelos. Amelos. Piense, ay, este le queda poco tiempo, porque va a venir y se sentará aquí. Va a venir y va a conocer a Cristo Jesús como Salvador personal. Hagamos eso. Hagamos caminatas de oración. Hagamos silencio y quizás calladito, sin tener que gritar mucho. Porque también la gente allá afuera se asusta. Cuando de repente le ponemos los instrumentos tan altos y dice, ay, Dios mío, se me van a romper los tímpanos. Todos tenemos que pensar, tener una cultura para tener nuevos convertidos. Eso es cambiar toda la mentalidad. Porque hemos hecho la iglesia para nosotros. Darle los instrumentos altísimos. Que el predicador está aquí hablando y ni siquiera se le oye. Cultura para los nuevos convertidos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Enséñanos, Señor. Y yo quiero terminar aquí, pero quiero pedirte que te pongas de rodilla. Ante el Señor. Y ahí le pidas esas almas al Padre y Dios te las va a dar. Oh, Espíritu Santo, haz tu obra. Nos humillamos ante tu presencia. Espíritu Santo, queremos oír tu voz. Padre, queremos pararnos en la brecha por los que no te conocen. Y hoy te decimos, Señor, nos negamos a nosotros mismos para levantar tu nombre en alto. Tú nos has puesto como la sal de la tierra. Ayúdanos a caminar cada día haciendo esa sal que no pierde el sabor. Ayúdanos, Padre, a hacer la luz para esas otras personas que soñemos con nuevos convertidos. Dios, que soñemos con la salvación de ellos, con los planes que vamos a hacer de evangelismo para ganarlos para ti. Dios, que soñemos con el día que llegará ese hombre, esa mujer a la iglesia. Y cómo le vamos a abrazar. Y cómo le vamos a ayudar. Llénanos, llénanos, llénanos de tu presencia. Queremos dar de ti. Úsanos, Señor, úsanos. En estas comunidades, en la provincia de Panamá, el norte, el sur, el este, el oeste. Entréganoslo, Señor, y más allá de nuestras fronteras. Oh, levanta el ministerio del evangelista en cada pastor también. Que no solamente pastoreemos a los que tenemos, sino que salgamos de nuestras cuatro paredes para ganar nuevas personas para ti. Danos, Señor, la mente para hacerlo. El amor para hacerlo. Queremos tu corazón. Queremos hacer las cosas que tú quieres. Jesús, tú viniste del cielo, dejaste tus calles de oro para venir a salvar lo que se había perdido. Esa fue tu gran comisión. Y nos las dejaste a nosotros. Y nos dejaste el Espíritu Santo, no sólo para que hablemos en lenguas, no sólo para tener los dones del Espíritu, sino para empoderarnos, para ir y ganar a nuevas personas. Oh, trae una unción fresca, Espíritu de Dios, una unción fresca de ganar almas para ti. Gracias, confíanos, que nos encuentres a nosotros diligentes, que nos encuentres a nosotros listos y preparados. Porque tú sólo entregas a los que están preparados. Con lo que nos diste, Señor, queremos multiplicarlo. Ese don, ese amor que nos diste, queremos multiplicarlo. Y una vez más nos enfocamos en eso. Nos enfocamos, perdónanos, Señor, perdónanos por el tiempo perdido. Y almas muriéndose, salvación, perdónanos, Jesús, perdónanos, Espíritu Santo. Pero vamos a ir por ellos. Tiraremos la red, porque tú nos has hecho pescadores de hombre. Y gracias, porque nada le podrá hacer frente a mis hermanos, ninguno de los días de su vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gime allí donde estás. Ora, reclama, pide. Tú tienes lo que se necesita. Porque el Espíritu Santo está contigo. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Camina, tú eres un ministro, una ministra del Señor. Gracias, gracias. Llamamos a las cosas que no son como si fueran. Y llamamos multitudes. Y declaramos que aquí hay Padre de multitudes y Madre de multitudes. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias. Prepárate para lo que el Señor va a hacer contigo. Buenos administradores. Y el bien y la misericordia de Dios te van a seguir todos los días de tu vida. Oh, Espíritu Santo. Oh, Aleluya. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Afirma tu reino en cada corazón. Afirma esa palabra en cada corazón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Avivamiento. Gracias, Espíritu de Dios. Milagros. Señales. Activación del poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Gracias, Espíritu de Dios. Llegaré tu gloria a las naciones. Gracias. Gracias, Señor. Déme aquí. Yo iré, Señor. Déme aquí. Sueña con las almas. Yo iré, Señor. Sueña con las almas. Espíritu de Dios. Envígame a mí. Que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Pide el Espíritu de revelación Señor regálame el Espíritu de revelación Regálame discernimiento de espíritus Regálame el Espíritu de inteligencia Regálame el Espíritu de sabiduría Recíbelo, recíbelo, recíbelo Recíbelo, tu gloria a las naciones Heme aquí, yo iré Señor Heme aquí, yo iré Señor Envíame a mí, que dispuesto estoy Y llevaré tu gloria a las naciones Heme aquí, yo iré Señor Heme aquí, yo iré Señor Envíame a mí, que dispuesto estoy Y llevaré tu gloria a las naciones Heme aquí, yo iré Señor Para eso es bueno el discipulado Para que los instruyas Para que les hables Las vidas cambian cuando abren los ojos Y cuando la mente cambia Y nada cambia sin que nosotros los instruyamos Dale tiempo a la instrucción Y a la predicación de la palabra Y pídele a Dios Ya tú tienes lo que se necesita De tu interior van a correr ríos de agua viva Ríos de agua viva Y verás la gloria de Dios A las naciones Heme aquí, yo iré Señor